y gracias a nuestros panas en blazing bush por patrocinar el vídeo blazing bush lleva ya más de tres años patrocinando el canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades conseguir exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras sus servicios sherpas son los número uno y totalmente seguros con más de 31.000 reviews positivas y un 5 de 5 en trotspilot y además contamos con un código descuento wild7 así que si os interesa os dejo el link abajo en la descripción bendiciones pequeño pero importante vídeo como veis no soy precisamente un compleccionista en cuanto a crafteo de armas vale no es que me interese mucho craftear armas estas son las que tengo desbloqueadas estas son las que tengo con obra maestra y demás y aquí están todas las incompletas que bueno básicamente son todas el resto ahora mismo estoy en una web llamada en gran punto blue que os la recomiendo os va a ser pero básicamente lo mejor de lo mejor a la hora de obtener este tipo de armas de patrones porque os muestra todas las que tenéis todas las que os faltan por completar como podéis ver si os fijáis este triangulito nos explica si se puede comprar al terminar una complección en el caso de las de temporada por ejemplo te avisa si se puede comprar de la mesa de guerra mal y esto por cierto cuenta con mi cuenta vale así que ya te dice si las obtenido esta semana o cualquier cosa como veis lo separa por tipos de actividades por temporada y es lo mejor literalmente para poder hacer un buen seguimiento de todos los patrones que tienes los que te faltan donde se obtienen y también si pueden comprarse y ese tipo de cosas como veis podéis filtrar por fuentes por tipos de armas si por ejemplo buscas un fusil de fusión que puedas girastear pues aquí puedes verlos todos lo mismo con automáticos arcos luego también por ranura vale cinética energética de poder y también por el estado vale las que tienes desbloqueadas y demás es perfecto es lo definitivo ya para buscar patrones y demás como veis yo precisamente no es que tenga muchos de ellos pero en mi caso y en el de quizás aquellos que no tengáis tantos patrones podéis venir aquí y mirar por ejemplo o me quedan sólo un par para sacar el de lanzagranadas igual me interesa terminarlo completarlo vale y lo mismo para cualquier otro arma que digas estoy a punto de completarlo pues porque no vale en el caso de que igual busques una en particular yo personalmente me gustaría farmear las de cripta que como veis es que no tengo ni una vale va a ser durísimo farmearlas y a ver si lo hago o no vale porque personalmente no me mata tampoco tener la versión mejorada sé que está mejor pero no me mata vale nunca he sido de necesitar lo mejor del juego para hacer las cosas más chungas vale a menos que sea precisamente necesario en cualquier caso esto os va a ser de de ayuda para completar los patrones para ver si se pueden comprar para para todo lo que tenía que ver con patrones y craftear armas así que si os interesa os dejo link en la descripción y esto por cierto cuenta con otra serie de servicios que tienen que ver con el depósito con los símbolos de juramento del discípulo y demás y también con caída del rey vale y el cofre de las runas si os interesa echar un vistazo os dejo el link abajo en la descripción es una de esas webs que ayudan mucho en cuanto a destino igual que otras que compartí con vosotros así que espero de hecho y estoy bastante seguro de que a muchos os será de ayuda así que dicho eso espero que os sea de ayuda vale os dejo el link en la descripción bendiciones buen día mejor semana de tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo bueno otro si vas a verlo ves a verlo adiós y